Bueno, en cuanto al programa de Navidad, teniendo en cuenta que son las circunstancias económicas las que nos están determinando la práctica totalidad de todas nuestras actividades, como gestores municipales me gustaría comenzar por destacar la importante reducción económica que se ha aplicado desde la Concejalía de Inquistas en relación a la proclamación de las actividades navideñas. Señalando que, a pesar de esta medida, que supone una disminución de más o menos un 50% del presupuesto, no se ha visto afectada ni la calidad ni la diversidad de las propuestas de las actividades. Esto ha sido posible a un hondo de diversos esfuerzos y voluntades. Así resulta fundamental la managenación, el trabajo y la entrega constante de la Comisión de Fiestas. Igualmente, la participación de numerosos colectivos, como es el caso del Colegio La Vilagrosa, del Colegio El Seminario, de la Asociación de Don Cedencia Borbina, la Asociación de la Falla de Almudín y Ciudadanos Particulares, que se han enterado por el boca a boca y han querido también participar en unas fiestas entrañables y han contribuido a llevar adelante este ilusionado proyecto. Se les comunicó hace un mes y medio a todas las asociaciones la colaboración en las cabalgatas. Al final se queda solamente la cabalgata de Reyes y estas han sido las asociaciones y colectivos que han contestado y que participarán en la cabalgata de Reyes. La optimización de recursos, la utilización racional de locales municipales, también nos va a permitir, con este poco presupuesto, ofrecer actividades atractivas para los más pequeños. En este caso, películas de cine totalmente gratis. Luego también son muchas de las actividades preparadas para estas fechas, por lo que nos llevaría mucho tiempo decir día por día y horario por hora y entonces voy a nombrar las más significativas, luego un poco las otras, no es que sean más significativas, pero que son actividades rutinarias de todas las navidades y así más o menos todas las actividades que hay durante las fiestas de navidades las decimos. En principio, las más emblemáticas son la cabalgata de Papá Noel, que saldrá como siempre a las 7 de la tarde de la Plaza del Almorín. Recorrerá la Facuva Santa, Calle Colón, Santo Domingo y Martín Váguena, finalizando la Plaza del Agua Limpio para proceder al reparto de los regalos. Quienes acompañarán a Papá Noel serán nuestras Cortes de Honor, tanto mayor como infantil, y Vila Chabanga, para alegrar un poquito más la cabalgata. Luego la cabalgata de los Reyes Magos, que partirá de la Cooperativa Agrícola en la Avenida España, será a las 7 de la tarde de este año. La cabalgata de Reyes Magos, es importante, comenzará a las 7 de la tarde en mes de las 7 y media. Es una cabalgata muy masiva y que todos los niños quieren ver a los Reyes y luego tienen que visitar las casas de sus tíos, de sus abuelos. Entonces, la adelantamos media horita para que todo sea más rápido y termine un poquito antes para que puedan ir a recoger todos los regalos a casa de sus familiares. Lo del recorrido será el mismo de siempre, que hay Luis Amigo, que hay General Jiménez Salas, que hay Alicante, que hay Valencia. Y una actividad nueva es que van a entrar, bueno, como siempre, entran a la Plaza de la Cua Santa. Pero allí este año vamos a poner un Belén viviente. La Plaza de la Cua Santa es un compromiso que tuvo este ayuntamiento o esta concejalía de fiestas con los comercios de esa zona, y de que no se entraba a la plaza, entonces se entró, pero sí que es verdad que la gente no entra a la plaza y se encuentra ahí súper vacío. Una de las ideas que esta comisión de fiestas ha tenido es de montar un Belén viviente en la propia Plaza de la Cua Santa, donde está el Belén, habrá un Belén viviente dentro de los Reyes, o sea, toda la cabalgata, excepto los vehículos, entrarán a la Plaza de la Cua Santa y los Reyes Magos bajarán de su carroza y adorarán al Niño Jesús. A ver si así, de esa manera, podemos un poco el motivar aquella zona comercial, que para este ayuntamiento es muy importante, pero que poco a poco estamos viendo que van cerrando, van cerrando, van cerrando los comercios. Y nada, y luego ya a partir de ahí se seguirá por la calle Colón, Santo Domingo, Martín Vágena, Plaza del Agua Limpia, y donde los Reyes repartirán, pues, algunos de los regalitos. Luego, la cabalgata, pues, como he dicho, irán formada por coches de policía, protección civil, guardia civil, y todos los ciudadanos que han querido colaborar, como he dicho anteriormente, en el desfile. Algunos irán caminando, otros se han hecho su carroza, otros van a coger un carro del abuelo, y todos irán tirando caramelos, que es lo que este ayuntamiento ha proporcionado a todos los participantes. El ayuntamiento les entregará continuamente durante todo el recorrido bolsos de caramelos para que todas estas personas tiren a los niños que están viendo la cabalgata. Posteriormente irá un trenecito cargado de regalos y de caramelos, y luego irá la estrella los tres reyes magos, que van a ir en una carroza del propio ayuntamiento. La vamos a arreglar, la vamos a adornar, vamos a utilizar recursos que tiene este ayuntamiento, como las sillas tan bonitas y tan preciosas que están en el salón de plenos, y de esa manera vamos optimizando recursos y vamos reduciendo los costes, y acompañando, como siempre, por la banda musical, la sociedad musical de Seborno. Durante las dos semanas, como he dicho, habrá mucha actividad, como van a ser los villancicos, como todos los años, los conciertos de villancicos. Luego los días 28, 29 y 30, mañana y tarde, en la pista de aletismo cubierta, habrá hinchables, atracciones, mesas talleres, pases de personajes infantiles, con los que se podrá hacer una foto. Luego también el día 29, pues está el paje real en el ayuntamiento por la mañana, de 11 a 1, y luego van personajes infantiles, van a ir por todo Seborno, por todo el comercio de Seborno, repartiendo a los niños caramelos y regalos a los comercios. Y luego, el día 2, 3 y 4, lo que he dicho del teatro Serrano, pues vamos a hacer cine. Tenemos el teatro Serrano, pues vamos a hacer tres películas, una película cada día, que comenzará a las 6 y media, para los niños. Todavía exactamente no sabemos qué películas son, pero vamos a alternar entre edades comprendidas, entre 4 y 9 años, a lo mejor otro día entre 9 y 14, y otro día, pues intentar un poco combinar. Sabemos que no pueden ser para todos, porque es imposible a un niño de 4 años, una película para un niño de 14, pero bueno, vamos a intentar de alguna manera el que vaya la mayor gente posible a verlas. Y por último, el día 8, ya no es para niños, el día 8 es el último día ya prácticamente que los niños de la siguiente empiezan en el colegio, que es el domingo, habrá una obra de teatro, que se titula Ilusionista, en el Teatro Serrano. Y al hilo de esta noticia, y como siempre hace el equipo de gobierno, que es atender y escuchar a todos los ciudadanos, este caso ha sido a los bares y restaurantes, proponiendo que si se podía el horario del parking, los sábados, ampliar. Hubo una reunión con el señor alcalde y el jefe de policía, mantuvieron ellos dos una reunión en el día de ayer, y han decidido ampliar el horario del parking, tanto para los sábados como para los festivos. Entonces, el horario del parking entre semana será de 8 a 10, de 8 de la mañana a 10 de la noche, menos los sábados y festivos, que cerrará a las 3 de la mañana. Así, intentaremos un poco el que la gente se conciencie de que no tiene que aparcar en la plaza del agua limpia, porque no se puede, porque hay unas placas verticales que nos lo prohíben, y que tenemos otro lugar donde aparcar, que son un parking precioso, que a este ayuntamiento le ha costado un esfuerzo terrible, y le está costando un esfuerzo terrible por mantener esas plazas que en un principio estaban comprometidas y que no se han podido vender, son 60 plazas que la gente puede utilizar hasta las 3 de la mañana, y creemos que es una buena decisión la que se ha tomado. Entonces, un poco para resumir, el horario del parking es abierto de 8 a 10 de la noche, menos los sábados y festivos, que cerrará a las 3 de la mañana. Y el horario de pago es de 9 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a sábado, excepto festivos. ¿Vale? Pues nada, esta es la rueda de prensa del programa de Nacu. Pones a contar todas, lo más importante son esos puntos y estas cosas nuevas que hemos hecho ahora. ¿Vale?